Hey muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este su canal de fanfics espero que se encuentren de lo mejor antes de comenzar con el vídeo debo aclarar que yo no soy el autor del manga o del anime créditos a sus autores originales a sus diferentes distribuidoras oficiales tampoco soy yo el autor de este fanfic créditos a su autor el link del site estará en la descripción igualmente con las imágenes utilizadas durante el vídeo y por supuesto con la música también créditos a todos los artistas talentosos a los cuales pertenezca este material también recordarles que pueden suscribirse totalmente gratis además de darle a la campanita para que les avise de un nuevo episodio de su fanfic favorito dejen también su like y sus comentarios de que les pareció el vídeo los leo todos y disfruto en ver sus opiniones y también recuerden que en este canal ustedes se eligen de ver ahora y sin nada más que decir ojalá tu soda y un buen y sabroso aperitivo que ya da comienzo este tu vídeo fanfics el vídeo de la isla de la isla de uzu pero descubrió que los alrededores eran refrescantes jiraiya y su hijo habían llegado a genjutsu tsurmas no sato genjutsu 3 billaje hace un día y han estado juntos en el bosque entrenando jiraiya había escuchado sobre los árboles especiales en el pueblo en el que se encontraban y esperó para ver si naruto sentiría algo sobre ellos con su mokuton naruto descubrió en la isla que si canalizaba su chakra en los árboles a su alrededor podía sentir las condiciones del árbol y percibir todo y a todos a su alrededor el senju pasó por el mismo proceso con los árboles en el genjutsu tsurmas no sato y realmente sintió algo diferente el chakra dentro del árbol no tenía el flujo regular en comparación con otros árboles era rápido y cambiaba constantemente lo que probablemente fue lo que causó que el genjutsu natural se fundiera en las personas a su alrededor el padre y el hijo aún no habían estado oficialmente dentro de la aldea ya que pasaron la mayor parte del día entrenando en un claro adecuado para la batalla jiraiya estaba observando las habilidades de su hijo desde un árbol alto mirando hacia abajo a la vista de 20 copias del choque de naruto entre sí como jiraiya quería hacer de naruto su heredero le enseñó a naruto un jutsu que era crucial como espía y ese era el kagebunshin el kagebunshin no jutsu está clasificado como kinjutsu principalmente debido al chakra masivo que consume y será letal para cualquiera que intente usarlo sin tener suficiente chakra jiraiya se burló cuando consideró si naruto tendría ese problema naruto tenía más chakra que la mayoría de los hounin y no tendría absolutamente ningún problema al usar la técnica fue como jiraiya pensó cuando naruto usó una décima parte de su chakra para crear kagebunshin hizo más de 30 copias de sí mismo jiraiya saltó de su lugar en el árbol una vez que vio que naruto había derrotado a su último clon eso es bueno naruto deberías descansar por ahora dijo el padre con una sonrisa orgullosa en su rostro fiel a su herencia del clan senju naruto tenía una gran resistencia y fuerza vital naruto le sonrió a su padre y asintió muy bien touchan murmuró el joven con un suspiro y se dejó caer en el suelo jadeando hombre entrenar con kagebunshin no es una broma en absoluto naruto había aprovechado el uso de sus grandes cantidades de kagebunshin y los usó para entrenar el senju sabía que el punto original de kagebunshin era absorber información del clon una vez que se disipaba por lo que basándose en esa premisa naruto descubrió que podía acelerar su entrenamiento exponencialmente si entrenaba con múltiples clones a la vez jiraiya se rió y se cruzó de brazos bueno el único defecto de este tipo de entrenamiento es que el usuario sufrirá muchas veces la fatiga en comparación con lo normal pero con su resistencia estoy seguro de que estará bien al principio el sanin se sorprendió cuando escuchó la sugerencia de naruto de entrenar con kagebunshin toda la idea sonó más suicida que entrenar pero después de que jiraiya pensó en la situación vio el mérito detrás de la idea su hijo fue probablemente una de las pocas personas en el mundo en entrenar con kagebunshin no sólo tiene enormes reservas de chakra sino que también era miembro del clan senju por lo que su energía física y fuerza vital deberían ser muy superiores en comparación con otras personas naruto se levantó con un suspiro y se pasó una mano por el pelo podemos por favor ir a comer algo siento que podría comer una vaca entera jiraiya asintió y miró al cielo claro deberíamos dirigirnos a la ciudad pronto el sol se pondrá en un momento dijo el padre mientras estiraba los brazos a la espalda deberíamos poder encontrar un buen restaurante en el interior tengo un anhelo por teriyaki beef la boca del joven senju se hizo agua al pensar en un jugoso pollo teriyaki excelente exclamó el adolescente rubio mientras saltaba a la línea de árboles bentou chan no voy a esperarte el sanin suspiró y saltó rápidamente para seguir a su hijo hombre de donde demonios obtiene el niño toda esta energía si yo fuera él no podría moverme murmuró el hombre para sí mismo mientras veía a su hijo viajar a gran velocidad genjutsu surmas no sato era una aldea relativamente pequeña según la información de jiraiya la aldea tenía alrededor de mil personas debería ser un pueblo tranquilo ya que muchos shinobi tienden a evitarlo debido al genjutsu natural en el bosque que rodea el área pero una ilusión tan débil no sería un problema para el legendario sanin o el heredero de senju tenías razón tou chan dijo el joven senju mientras continuaba viajando más profundo en el bosque cuanto más nos adentramos en el bosque más extraño se siente parece que hay algo que afecta el chakra en el área normalmente naruto se sentiría muy relajado y tranquilo en los bosques pero dentro de los árboles genjutsu sentía que algo acechaba por la zona jiraiya sintió con la cabeza si hay un misterioso campo magnético alrededor de esta área que afecta el chakra dentro del cerebro de las personas y crea un efecto genjutsu en muchas personas que pasan explicó el padre con una sonrisa en su rostro si tu kaha chan no te hubiera entrenado en genjutsu ya te entrenaría en ese tema aquí naruto le devolvió la sonrisa ya sintió eso sería bastante adecuado pero el genjutsu aquí es realmente débil para ser realmente efectivo para el verdadero shinobi dijo el senju mientras rompía el genjutsu menor sobre él con poco o ningún chakra todavía puedo recordar el genjutsu kaha chan lanzado sobre mí ella dijo que no era muy buena en el campo pero todavía me tomó un tiempo romperlo el padre se río entre dientes bueno tu madre es la kunoichi más poderosa del mundo puede decir que no es buena en genjutsu pero todavía es bastante capaz el padre y el hijo continuaron conversando mientras se acercaban al pueblo principal de la zona jiraiya había estado en el pueblo antes hace un par de décadas y podía recordar que era un pueblo tranquilo y relajante todavía era un investigador de la mujer en el momento en que su memoria estaba principalmente llena de la bella mujer del pueblo era difícil de creer que una vez que el súper pervertido se había convertido en un esposo amoroso jiraiya nunca le prestaría atención a otra mujer mientras él amara a su esposa pasaron otros 10 minutos hasta que jiraiya y naruto llegaron a la supuesta entrada de la aldea pero había una gran puerta de madera que bloqueaba el camino la calidad de la puerta era bastante baja y si algunos intrusos realmente querían atacar podrían entrar con bastante facilidad pero el hecho importante era porque la aldea necesitaba una puerta en primer lugar jiraiya se cruzó de brazos hmm esto no estaba aquí la última vez que vine aquí naruto caminó hacia la puerta y se preguntó si había alguien detrás y justo cuando estaba a punto de poner su mano sobre la puerta para sentir los alrededores algo llamó su atención el senju saltó rápidamente cuando vio que dos proyectiles se dirigían hacia él logró esquivar el repentino ataque pero las armas cayeron al suelo y una capa de polvo rojo estalló en el área tanto jiraiya como naruto cerraron los ojos por reflejo cuando sintieron una sensación punzante la mortaja roja era polvo de chile rojo cuál es el significado de este gruñó naruto mientras se limpiaba los ojos y miraba fijamente la parte superior de la puerta pete gritó alguien parado en la parte superior de la puerta era sólo un niño que parecía ser un poco más joven que naruto tenía el pelo morado y ojos marrones claros llevaba una diadema roja alrededor de la frente una camisa verde de cuello alto y manga larga con un chaleco verde oscuro que le llegaba hasta la cintura y estaba cerrada por un cinturón también llevaba un par de pantalones de color oscuro y un par de sandalias el niño sostenía un tirachinas y un par de bolas rojas que naruto asumió que eran las bombas de polvo de chile rojo jiraiya se adelantó y miró al niño no somos enemigos sólo somos turistas que quisiéramos un lugar donde pasar la noche el chico se echó hacia atrás su tirachinas y miró a jiraiya cállate exclamó el extraño joven te dije que te fueras nadie puede estar aquí naruto se cruzó de brazos y miró al niño y por qué es eso el chico disparó otra bomba de chile en polvo a naruto pero el senju simplemente saltó adelante para esquivarlo no voy a decir nada sólo sal de mi pueblo ahora hola tan y si hay algo mal preguntó una voz de repente detrás de la puerta jiraiya y naruto vieron que el chico se tensó instantáneamente al escuchar la voz de todo está bien no es nada el chico llamado tan y si volvió a mirar al padre y al hijo de senju unos segundos después y lo miró una vez más sal de aquí habrá problemas si alguien te ve jiraiya puso una mano sobre el hombro de naruto y lo miró y este último asintió en respuesta parpadeando a través de algunas señas tanto jiraiya como su hijo desaparecieron de la vista naruto suspiró y se sentó en la gran raíz de un árbol mientras su padre se apoyaba contra el tronco del árbol el joven senju estaba un poco molesto por el niño dentro del pueblo estaba realmente hambriento y cansado por lo que todo lo que quería era establecerse en el pueblo y descansar naruto sacudió la cabeza y colocó una mano en el árbol en el que estaba sentado una sonrisa se formó en su rostro cuando su fruta azul brillante favorita apareció en una rama sobre él naruto saltó para agarrarlo y se lo comió de un mordisco al instante naruto sintió que su chacra se reponía y su hambre se disipaba la fruta fue realmente útil no sólo actúa como una pastilla de comida sino que no tenía inconvenientes y tenía un sabor increíble hola touchan tienes hambre quieres una fruta preguntó naruto mientras le sonreía a su padre jiraiya le devolvió la sonrisa a su hijo y sacudió la cabeza no gracias murmuró el hombre suavemente mientras miraba hacia la dirección de la aldea sabes naruto esta aldea solía ser muy pacífica y acogedora me preguntaba qué les pasó naruto se cruzó de brazos y se inclinó a un lado pensando algo malo debe haber sucedido eran bastante serios y ese chico parecía muy nervioso el san y nas sintió y parecía serio algo hizo que los aldeanos se aislarán en la aldea para protegerse hicieron un muro e incluso tomaron las armas contra extraños en número al hombre con los ojos entre cerrados esto es algo que no debemos ignorar el heredero de senju tenía curiosidad y tenía una sonrisa en su rostro entonces qué quieres así jiraiya se levantó con una sonrisa repentina y le dio unas palmaritas en la cabeza a su hijo bueno naruto esta es tu oportunidad de brillar exclamó el hombre con un guiño has aprendido muchas teorías de mí en las últimas semanas y esta es una buena oportunidad para que las apliques en la vida real naruto suspiró y asintió lo esperaba así que se supone que debo infiltrarme en esa aldea y ver qué está pasando y tal vez descubrir la causa detrás de todo esto el gamas en en asintió con una sonrisa en su rostro no podría haberlo dicho mejor el heredero de senju se sintió entusiasmado con su primera misión le había fascinado el concepto detrás de ser un shinobi y un espía y había querido experimentar algo real está bien touchan deseame suerte exclamó el adolescente mientras desaparecía con un shunshin no jutsu la puerta de la aldea estaba vigilada por la costa los aldeanos incluso habían organizado turnos programados para los guardianes y cambiaban de lugar de vez en cuando naruto estaba escondido dentro de una gran copa de un árbol mientras observaba los patrones de movimiento de las personas debajo de él la reacción del niño a la entrada del pueblo había sorprendido a naruto nunca había visto a alguien tan nervioso y estresado en su vida el niño parecía ser sólo un poco más joven que él por lo que naruto se preguntaba qué le había pasado al joven para causarle problemas tan profundos según la información proporcionada por su padre naruto sabía que la aldea solía ser un lugar tranquilo con gente acogedora por lo que algo debe haber sucedido la razón más lógica para que una aldea tome las armas es un ataque de extraños pero si fueron atacados por shinobi las armas que estaban usando no funcionarían pero a pesar de las armas débiles de la aldea lo más probable es que shinobi la haya atacado ya que los bandidos normales no habrían podido pasar el genjutsu natural en el bosque naruto lanzó una fruta brillante al aire y a su boca bueno murmuró el joven para sí mismo mientras se tragaba la deliciosa fruta no tiene sentido razonar esto nadie conoce la situación mejor que los propios aldeanos naruto saltó a la puerta de la aldea y aterrizó en uno de los techos más cortos se escondió rápidamente detrás del balcón del segundo piso del edificio y se arrodilló en el suelo por el rabillo del ojo naruto vio al mismo chico que estaba vigilando la puerta hace un rato y con una sonrisa naruto lo siguió el seju ensombreció al niño mientras cambiaba de posición con un hombre adulto y escuchó que era el turno de ellos para tomar un descanso el niño entró en una casa ubicada en el centro del pueblo y naruto lo vio como su oportunidad justo como su padre le había enseñado naruto usó su velocidad y movimientos ágiles para entrar a la casa sin que el niño lo supiera y antes de cerrar la puerta justo cuando el niño había terminado de quitarse las botas y la armadura naruto apareció detrás de él y sostuvo un cuna y cerca de su garganta el niño se congeló instantáneamente cuando vio la superficie reflectante de la hoja y estaba a punto de gritar pero naruto se cubrió la boca con la mano sólo estoy aquí para ayudar no hay necesidad de alarmarse susurró naruto con calma mientras retiraba la cuchilla del cuello de tan y si dime qué está pasando en el pueblo tan y si asintió con miedo en sus ojos ok naruto y el niño caminaron hacia una mesa redonda y se sentaron uno frente al otro el seju miró alrededor de la casa y vio que muchas cosas eran escasas sólo tenía lo esencial todas las paredes eran suaves y no tenían fotos colgadas y el niño parece vivir solo naruto miró a tanis y en silencio y se preguntó por qué el chico más joven que él parecería tan solemne y deprimido era como si su mundo entero ya hubiera terminado y él solo estuviera sobreviviendo siento haberte asustado así pero no puedo permitirme una conmoción tan y si suspiró y miró hacia la mesa deberías irte si descubren que estás aquí los otros aldeanos saldrán heridos naruto entre cerró los ojos al chico quiénes son ellos el chico miró al senju y apretó los dientes por qué demonios te importa el heredero de senju suspiró y se pasó una mano por el pelo sólo estoy aquí para ayudar sólo cuéntame sobre ellos el hombro de tan y si se desplomó y cerró los ojos fue hace unos cuatro meses susurró el niño mientras volvía a mirar al joven mayor un grupo de shinobi vino a nuestra aldea y tomó a todos como rehenes el niño tenía una expresión de enojo en su rostro cuando mencionó al shinobi dijeron que querían usar nuestro bosque para perfeccionar su genjutsu y comenzaron a proyectar una ilusión sobre todos naruto esperaba tanto los aldeanos no tenían poder contra ningún shinobi pero no esperaba que los shinobi atacaran la aldea debido al genjutsu natural el niño tenía una expresión deprimida en su rostro tenían genjutsu poderoso pero mis aldeanos habían aprendido a repeler genjutsu debido al bosque que nos rodea descubrimos que podemos usar el polvo de chile para repeler las ilusiones y mi padre fue quien nos salvó a todos de genjutsu naruto asintió con la cabeza ante la historia señalando que lo estaba siguiendo perfectamente mi padre siempre había sido una persona a la que los aldeanos admiraban y no quería nada más que proteger nuestro hogar con su poder el heredero de senju sonrió ante la mentalidad de oika del padre del niño pero él era un tonto naruto le dio una mirada al chico de qué estás hablando tan y si miró sus puños debería haber sabido que no era rival para los shinobi incluso cuando fue golpeado hasta la pulpa no se rindió y finalmente lo mataron gritó el niño mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos su muerte fue inútil al final el shinobi aún se hizo cargo de la aldea y tomó a todos como rehenes todos estamos bajo su control y no hay nada que podamos hacer al respecto el heredero de senju sintió que su propia ira aumentaba en su mente y que el asco le inundaba el corazón naruto había estado viviendo una vida muy protegida desde su nacimiento tanto es así que su misión con su padre era principalmente para él ver el verdadero mundo shinobi y el destino del padre de tan y si le dio a naruto una idea de la realidad el senju estaba orgulloso del hombre que se enfrentó a un poder que era mayor que el suyo y murió tratando de proteger a su familia pero estaba enojado con las personas que lo mataron también estaba tan y si naruto estaba disgustado por el hecho de que estaba enojado con su padre por intentarlo y lo llamó tonto si el hombre murió al final pero murió como un héroe y por una causa la actitud de tan y si hacia su padre era básicamente como escupir en la tumba de su padre naruto fulminó con la mirada a tan y si eres el tonto murmuró el joven mientras tan y si lo fulminaba con la mirada tu padre fue un héroe que murió tratando de mostrarles a todos que rendirse no es una opción nunca se rindió porque preferiría morir antes que ver a su pueblo y familia caer en manos de los shinobi dio una conferencia al senju mientras apretaba los puños en lugar de seguir su ejemplo de pelea que renunciaste sin intentarlo tu padre debe estar rodando en su tumba tan y si golpeó su mano sobre la mesa y se levantó cállate bastardo gritó el niño sin tener en cuenta el hecho de que debía permanecer callado no tienes derecho a darme una conferencia tu padre no murió por nada no viste a tu héroe matar frente a tus ojos naruto se levantó y miró a tan y si sin emoción si mataran a mi padre como el tuyo haría todo lo posible para seguir su causa llamaría a mi padre como un héroe y arriesgaría mi vida como lo hizo él el niño apartó la vista del joven mayor y miró hacia el suelo como puedo hacer eso mi padre no era lo suficientemente fuerte como para vencer a esos hombres que demonios puedo hacer susurró tan y si mientras las lágrimas caían al suelo solo soy un niño y son un grupo de shinobi que habían mantenido a todas las mujeres y niños pequeños como rehenes no soy lo suficientemente fuerte el senju se cruzó de brazos no importa si fallas lo único que importa es que hiciste tu mejor esfuerzo para arreglar la situación de esa manera cuando mueras podrás enfrentar a tu padre en la otra vida sin vergüenza dijo naruto mientras se ponía en los zapatos de tan y si si te rindes desde el principio serás torturado por mi vergüenza y mi culpa por el resto de tu vida y no habrá nada que puedas hacer para cambiar algo entonces naruto suspiró y caminó hacia la entrada principal de la casa colocó su mano sobre la puerta de madera y canalizó su chacra a través de todo lo que estaba vinculado a él antes de que naruto entrara a la casa notó que todo el pueblo estaba construido con madera y todos estaban apoyados por pilares de madera incrustados en el suelo por lo que era posible que usara mokutón para sentir todo en el pueblo naruto cerró los ojos y usó su chacra para trazar una imagen de la aldea al final sintió que el área norte tenía una mortaja de chacra poderoso debía ser donde se escondían los shinobi tan y si se secó las lágrimas y miró a naruto cu que estás haciendo naruto abrió los ojos y miró al niño más joven con sus periféricos sé dónde se esconden los shinobi y voy a tratar con ellos ahora puedes ayudarme si quieres pero si aún mantienes que los esfuerzos de tu padre fueron inútiles puedes decirle a los shinobi que estoy aquí los ojos de tan y si se abrieron y caminaron hacia naruto ah estás loco el senju sacudió la cabeza no solo estoy haciendo lo correcto antes de que tan y si pudiera detenerlo naruto desapareció con una nube de humo naruto atravesó el pequeño pueblo a toda velocidad sus piernas lo llevaron al área norte donde se encontraba el denso chakra la última hora se sintió como un día entero para naruto la nueva información y el comportamiento de las personas inundaron su cerebro como un tsunami naruto se sintió rechazado ante la idea de que shinobi matara a personas sin sentido siempre había sabido que las personas mataban y morían pero la realidad de la realidad no era nada como escuchar historias el senju solo podía imaginar lo enojado que estaría si su padre fuera asesinado como el padre de tan y si no se detendría ante nada para matar a las personas que mataron a su padre había una cosa de la que naruto estaba seguro y era que nunca pensaría que su padre era un tonto en el momento en que naruto escuchó como tan y si describía a su padre quería golpear al niño en la cara tan y si era el verdadero tonto naruto sacudió la cabeza de los pensamientos mientras se acercaba al área donde estaba escondido el chakra y estaba en un lago era un pequeño cuerpo de agua con una pequeña isla en el medio y el chakra estaba sorprendentemente bajo el agua el senju aterrizó en uno de los árboles en el bosque circundante y miró el agua discretamente naruto no quería arriesgarse a caer en la trampa de los enemigos por lo que tendría que forzarlos a la superficie y luchar contra ellos directamente kage bunshin no jutsu susurró el naruto cuando una réplica sólida de él apareció en la misma rama el clon saltó al suelo y corrió hacia la abertura del lago naruto asumió que el shinobi en el área ya había notado su presencia y estaba esperando que él hiciera el primer movimiento así que tuvo que usar su clon para tomar cualquier tipo de trampas o emboscadas para él el clon de naruto sonrió y usó un árbol como trampolín y se lanzó al aire el clon formó algunas señas de mano mientras movía sobre el agua y justo antes de llegar a la superficie del agua golpeó sus palmas hacia abajo su hitón brilló kuzu remolino violento el agua alrededor del clon comenzó a retorcerse violentamente y en tres segundos el gran remolino se manifestó alrededor de naruto consigo mismo como el epicentro las palmas del clon de naruto permanecieron en la superficie del agua cuando él y el epicentro del jutsu comenzaron a bajar de altitud y el agua a su alrededor se elevó en un círculo perfecto de violentas corrientes de agua el remolino atrajo la mayor parte del lago hacia él y naruto pudo sentir que las firmas de chakra ocultas en el agua se aclaraban el clon recuperó sus palmas del agua y las juntó futón a su gai una densa ola de viento despegó del cuerpo de naruto en un círculo perfecto y envió grandes olas del agua resucitada a tierra como una vorágine el chakra de naruto destruyó el lago en completa desorientación y sonrió cuando sintió que las firmas del chakra saltaban a la superficie tanto naruto como su clon sonrieron cuando vieron a un grupo de hombres subir a la superficie del agua los pocos que parecían ser su líder llevaban trajes grises junto con algo parecido a las máscaras de gas y el líder llevaba una chaqueta antibalas gris el hombre tenía el cabello castaño desafiando la gravedad y una gran cicatriz quemada en la frente también le estaba sonriendo a naruto con una mirada casual en su rostro bueno, nunca esperé que un joven como tú nos desafiara pero en base a lo que acabo de ver, eres un ninja bastante prodigioso dijo el líder mientras analizaba a naruto descaradamente soy Kandachi, el líder del pequeño grupo, ¿qué preocupaciones tienes con nosotros? el kagebunshin se dispersó con una nube de humo cuando el verdadero naruto saltó a la superficie del agua con una sonrisa en su rostro puedes llamarme naruto, y estoy aquí para ayudar a la gente de este pueblo dijo el joven mientras se cruzaba de brazos por favor, no piensen en mí como desconsiderado, pero me temo que todos se han quedado bienvenidos Kandachi se rió entre dientes y sacudió la cabeza deberías volver con tu madre hijo, este es el mundo real y debes pisar ligeramente o morirás el líder del grupo chasqueó el dedo y señaló a naruto enseñé a este mocoso una lección los seis hombres detrás de Kandachi atacaron a naruto, cada uno con un kunai en la mano dos hombres se separaron del grupo y se acercaron desde el lado derecho otros dos vinieron desde la izquierda y los dos restantes atacaron directamente naruto miró a Kandachi y ensanchó su chacra su hiton, su hijineki se levantó una pared de agua para proteger en todas las direcciones y los hombres que cargaban se detuvieron cuando vieron el jutsu naruto abrió su nodaichi de un sello en su muñeca y cargó contra la pared el senju usó su velocidad para acercarse a los dos hombres frente a él y apareció en medio de ellos con un corte de su espada, naruto cortó e infligió heridas profundas en los cofres de los dos hombres mientras lloraban de dolor, naruto saltó y pateó a cada uno de ellos navegaron por el aire y se estrellaron en el agua de varios metros de distancia estaban inconscientes y su armadura pesada los hizo hundirse en el agua maldito mocoso gritó un hombre cuando él y su compañero atacaron a naruto desde la derecha naruto puso cara de confianza, pero se sentía enfermo por las heridas que infligió a los dos hombres anteriores a lo largo de toda su vida, naruto solo había peleado contra sus padres y kusina y nunca les había infligido heridas graves según lo que sentía, los dos hombres probablemente morirían por su ataque el senju salió de sus pensamientos cuando sintió a otros dos hombres cerca de él así que levantó su espada para bloquear a sus kunai la joven rubia miró a los hombres solo ríndete ahora el senju canalizó un poco de chakra del viento en su espada y cortó los kunais de los hombres estás demasiado débil con eso, naruto se dio la vuelta y cortó la armadura de los hombres y apuntó con su palma hacia ellos futón, taitopa una ráfaga de viento sopló de su palma y atacó a los hombres heridos estaban a quemarropa, por lo que fueron lanzados hasta la orilla y se estrellaron contra algunos árboles estaban muy heridos, pero al menos no se ahogaran en el lago ¿Quién demonios es este niño? gritó uno de los dos hombres restantes el senju sacudió la cabeza y centró su vista en ellos esto se acabó, naruto avanzó hacia los dos hombres y enfocó su chakra en un pie golpeó su pie sobre la superficie del agua frente a los dos hombres y creó una gran onda de choque de agua con su super fuerza los dos hombres fueron levantados en el aire y naruto plantó sus dos puños en sus estómagos los senju solo usan pequeñas cantidades de chakra en su ataque los dos hombres fueron lanzados a la orilla y a algunos árboles, pero estaban vivos kantachi estaba sorprendido por la habilidad que poseía el joven, pensó que naruto era solo un mocoso ingenuo sin habilidad, pero simplemente derrotó a sus hombres como si fueran genin frescos la agilidad del joven era asombrosa, si kantachi tenía que decir que admitiría que era más lento que el niño no era ningún misterio que naruto fuera un poderoso ninja, pero al ver que era un niño, kantachi asumió que tenía un sensei o padres con él, por lo que tenía que estar atento a los demás tengo que decir chico, eres mucho más de lo que esperaba el corazón de naruto latía más rápido que nunca, y sus dedos se sentían fríos por el nerviosismo podemos detener esta lucha sin sentido, dejar la aldea en paz y todo se puede resolver kantachi se rió entre dientes olvidas algo mocoso, murmuró el hombre mientras hacía una señal con una sonrisa el senju estaba en guardia en el momento en que kantachi hizo una señal con las manos y sus ojos se abrieron cuando vio una vid parecida a la carne brotar detrás de la isla otro apareció unos segundos después y cada uno de ellos sostenía algunas jaulas cuando naruto miró más de cerca descubrió que estaban llenos de mujeres y niños el senju apretó los dientes con ira, deben ser los rehenes de los que hablaba tan y si eres patético, en lugar de pelear conmigo uno contra uno, intentas chantajearme con rehenes maldijo naruto enojado con el hombre el hombre con cicatrices sonrió puede que seas fuerte pero eres ingenuo, los hombres de verdad harán cualquier cosa para salirse con la suya y eso incluye volar en pedazos a estas mujeres y niños kantachi suspiró y sacudió la cabeza hacia naruto te lo advertí niño, pero me temo que tengo que matarte ahora se burló el hombre con una mirada desquiciada naruto sintió que el agua en el lago se movía y sus ojos se abrieron cuando vio a una gran criatura tipo crustáceo emerger de detrás de la isla las vides de carne pertenecían a la criatura y estaba liberando una gran cantidad de chakra este es el rey concha, mi alma definitiva exclamó el hombre mientras saltaba a la cima de su convocatoria naruto fulminó con la mirada al hombre si así es como quieres que vayan las cosas, entonces está bien gritó el joven mientras corría hacia la gran convocatoria su hitón, su hirikdan no jutsu un torrente de agua en forma de dragón surgió del agua junto a naruto y se alzó sobre el rey concha sus ojos amarillos se encontraron con los de kantachi cuando se estrelló sobre él el rey concha cerró su boca y usó su poderosa armadura para atacar de frente y su defensa destruyó al dragón de agua kantachi cerró los ojos y sacudió la cabeza ríndete chico, no puedes ganar este dijo el hombre mientras el agua del dragón roto volvía a caer al lago el hombre abrió los ojos cuando el agua se calmó y miró hacia donde estaba naruto pero se había ido los ojos de kantachi se abrieron y atrapó a naruto por el rabillo del ojo el joven tenía su espada hacia atrás mientras miraba al rey concha kazekiri no jutsu una poderosa brizna de viento arrancó de la espada cuando naruto cortó y cortó las enredaderas de carne que sostenían a los rehenes kantachi gruñó cuando descubrió que naruto usaba el agua de su dragón para bloquear su visión y usaba ese tiempo para saltar sobre él para rescatar a los rehenes pequeño idiota maldijo al hombre mientras miraba a naruto te mataré otra vida repentina salió del rey de la concha y se dirigió directamente hacia naruto y antes de que el joven pudiera maniobrar alrededor del ataque se estrelló directamente en su rostro kantachi tenía una sonrisa en su rostro ya que ese ataque habría roto el cuello de naruto pero para su sorpresa naruto simplemente desapareció con una botanada kakage bunshin kantachi rápidamente miró a su alrededor y se puso furioso cuando vio a otros 10 narutos que tiraban de las jaulas a la orilla y liberaron a los rehenes naruto miró al hombre que lo miraba y rápidamente rompió las barras de la última jaula con su espada date prisa y sal de aquí las mujeres y los niños salieron corriendo de las jaulas cuando sus vidas estaban en peligro y se precipitaron hacia el bosque la expresión de pánico en sus rostros todavía era evidente pero algunos de ellos tenían expresiones esperanzadoras en sus rostros parecía que todos habían perdido la esperanza ya no esperaban que nadie los salvara de kandachi muchas gracias gritó una señora mientras miraba a naruto y la mirada de alivio en sus ojos le aseguró a naruto que él había hecho lo correcto kandachi apretó los dientes y ensanchó su chacra morir varias vides de carne azotaron a los múltiples narutos y para frustración del hombre todos eran clones mientras la mujer y los niños corrían por el bosque lo más rápido que podían no notaron que tanis y se escondía detrás de un arbusto cerca del lago el niño había visto todo lo que naruto hizo y estaba completamente conmocionado el adolescente rubio era solo un poco mayor que él pero derrotó a tantos enemigos con facilidad tanis y tenía más esperanzas que nunca y sentía el deseo de ayudar a naruto a proteger su pueblo esto es mejor siempre disfruto de una pelea desafiante y justa dijo el verdadero naruto parado frente al rey concha y kandachi el ninja mayor miró la plaga en sus ojos pagarás por esto kandachi amasó una señal de mano y enfocó su chacra junto con su invocación su itongen jutsu muhen marm el caparazón de la gran convocatoria se abrió y una nube de niebla profunda salió de su boca y se estaba extendiendo muy rápidamente qué es esto se preguntó naruto mientras caía en una posición de combate pero pronto sintió los efectos de la niebla era como si su cuerpo estuviera atrapado en su lugar con rocas sólidas no podía mover una pulgada de su cuerpo no importa cuán duro luchó naruto para mover sus músculos no estaba funcionando era un genjutsu muy poderoso kandachi tenía una sonrisa en su rostro mientras colocaba sus manos en sus caderas que vamos di algo se burló el hombre de su oponente inmóvil el hombre suspiró divertido mientras se pasaba la mano por el pelo es una pena si eres tan poderoso a una edad tan temprana que ni siquiera quiero imaginar lo poderoso que serás en 10 años naruto quería mirar al hombre pero ni siquiera podía mover las cejas sólo por pelear contigo ahora puedo decir que eres un niño muy ingenuo quién eres para ayudar a estas personas sólo debes ocuparte de tus propios asuntos de esa manera puedes vivir más naruto sintió que su ira aumentaba a nuevas alturas e hizo todo lo posible para disipar la ilusión en la ilusión naruto podía escuchar todo lo que kandachi estaba diciendo y la vi del rey de la concha le lamía la cara y cada vez que lo tocaba naruto sentía que una parte de su chacra estaba afeitada el hombre mayor río no puedes romper a este chico genjutsu no sólo es un jutsu con clasificación a sino que sus efectos se amplifican en 10 pliegues debido al campo magnético natural en este bosque eres tan bueno como muerto kandachi suspiró y volvió a sacudir la cabeza sólo un tonto como tú trataría de ayudar al azar a un grupo de extraños entonces qué pasa si mato a todos los hombres de la aldea y qué pasa si violó a todas las mujeres no tienen nada que ver contigo murmuró el hombre con un suspiro no hay tal cosa como un héroe naruto se sintió más enojado de lo que nunca había estado en su vida su chakra estaba surgiendo dentro de su cuerpo y podía sentir el genjutsu debilitándose debido a eso el senju estaba empujando el chakra extranjero en su cuerpo pero no era suficiente el genjutsu era inmensamente poderoso y probablemente podría atrapar incluso a los kages dentro de sus límites pero de repente todas las restricciones se habían ido naruto estaba confundido porque podía moverse de repente y fue entonces cuando olió algo muy fuerte y picante en su nariz despierta naruto gritó alguien a un lado y el senju miró por encima para ver a tanishi lamento haber dudado de ti pero tienes razón por favor salva mi pueblo los ojos de kandachi se abrieron antes de mirar a tanishi tú maldito imbécil el ninja mayor envió una enredadera de carne al niño con la intención de matarlo en ese momento y tanishi quedó petrificado por el ataque entrante el niño cerró los ojos antes de que el ataque lo golpeara pero el dolor nunca llegó y cuando levantó la vista tanishi vio que la enredadera se había partido en dos y que había durado lo suficiente como para golpearlo mirando hacia atrás al otro lado del lago tanishi vio a naruto sosteniendo su espada hacia adelante gracias tanishi sabía que eras lo suficientemente fuerte dijo el senju mientras sonreía al chico más joven ahora déjame esto a mí kandachi estaba temblando de rabia no podía creer que un par de niños lo superaran esto es ridículo gritó el hombre con ira indomada makigai hm el rey concha disparó una aguja como un proyectil desde los porros de su cuerpo y todos fueron extremadamente rápidos naruto sonrió y bloqueó todos los ataques de neshekari con su espada esto ha terminado el senju estalló hacia adelante mientras reunía una gran cantidad de chacra en la palma de su mano el suave resplandor azul se contorsionó en un tifón en miniatura en la palma de su mano y fue aumentando de tamaño gradualmente pagarás por todo lo que le hiciste a estos aldeanos kandachi el ninja mayor sólo podía ver su horror mientras naruto se acercaba a él con un jutsu con chacra visible y ya era del tamaño de una roca los ojos de naruto se clavaron en los de kandachi y este último estaba en absoluto miedo odama rasengan los efectos fueron instantáneos el aire alrededor del punto de impacto se expandió y se contorsionó y la presión fue tan fuerte que el agua del lago fue arrastrada hacia la orilla el caparazón del rey concha se rompió casi instantáneamente cuando desapareció con una bocanada volviendo a su propia dimensión pero kandachi no pudo ir a ninguna parte el orbe gigante de chacra se estrelló contra el cuerpo de kandachi y el hombre no pudo hacer nada más que gritar tan fuerte como pudo con dolor ya terminaste murmuró naruto mientras dejaba que la forma de su rasengan se dispersara y el poderoso chakra se expandió y envolvió a kandachi por completo el grito del hombre se había ido todo su ser se convirtió en nada su existencia fue borrada del mundo naruto continuó liberando su chakra para expulsar la ira en su corazón y la gran explosión de chakra continuó durante otro minuto entero cuando la cegadora luz azul se apagó al lago le faltaba aproximadamente la mitad de su volumen original de agua y había un cráter redondo en el fondo del lago naruto se sintió débil usó la mayor parte de su chakra y no podría mantener su conciencia por mucho tiempo justo cuando el senju comenzó a caer su visión se desvaneció pero antes de que se fuera naruto sintió que alguien lo atrapaba por detrás y era su padre jiraiya había estado en el área desde el principio y estaba gratamente sorprendido de cómo su hijo manejó la situación el sanin vio la renuencia de naruto después de que él mató a los dos primeros hombres pero era algo a lo que su hijo debía acostumbrarse descansa por ahora naruto te lo mereces murmuró jiraiya mientras miraba hacia la orilla donde la mayoría de los aldeanos y tanis y los miraban el sanin les sonrió y asintió espero que todos estén bien pero no importa lo que tengamos que dejar ahora justo cuando el sanin estaba a punto de irse con su hijo tanis y los llamó espere gritó el niño al ganar la atención de jiraiya y su aldeano muchas gracias puedes decirle a naruto que realmente cambió mi vida y que estoy realmente orgulloso de mi padre jiraiya le sonrió suavemente al niño y asintió claro que sí niño adiós con eso el sanin y su hijo se fueron con un shunshin no jutsu dejando el pueblo y son aldeanos libres y esperanzados fin del capítulo no 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 no